¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que cogemos el tren? Mira, estamos aquí ahora mismo. Después bajamos un par de paradas también. Hasta el Queensborough Plaza. Cogemos el N y llegamos a tu casa. Ya, mira, hasta mi médico. Exacto. Hasta hablando mismo yo. Hey! Hey! ¿Quién es ese? Y le deben. Mira cómo estamos aquí. Aquí tomamos todos los días, manito. Díselo. Se singa todos los días, manito. Díselo. Se singa todos los días. Se hace de todo todos los días. Díselo. Díselo aquí, manito. Díselo aquí, manito. Con... Hispana, escrito, fe, escrito. Ubiquen. Yo no sé si me dije... De atrás pa'lante, ni pa'lante pa' atrás. Ya. Esto cabio allá. En la cámara, grabando. Una gente dura. Ustedes saben quiénes están deprimados y quiénes están deprimados. ¿Cómo está? Oooooool. Me voy. ¿Ustedes saben quiénes están deprimados? Hermano, ¿a qué? Y le deben. ¿Me quite? ¡Cállate! No sé si tú te quito.